Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lili Famiglietti, bienvenidos a mi canal Aromatrix. Yo vengo a presentarles a un perfume que siempre me ha encantado, que por fin está en mi colección, después de tanto tiempo de espera, y que me encanta. Y estoy hablando de lo que es para mí el rey de los perfumes árabes, el rey de la tafa, y estamos hablando ni más ni menos del famosísimo perfume Canberra de la tafa. Primero que nada veamos este packaging maravilloso. Dice Canberra, la tafa, esto es madera, esto es un cartón bastante fuerte, maravilloso, negro con dorado, y luego está esta cosa maravillosa, que me encanta el packaging. Vean nada más qué belleza del frasco, atrás viene un, vamos a sacarlo, un espejo, que se ve ahí, que dice Canberra de la tafa, precioso. Ahora veamos su frasco, que bueno, más hermoso, para mí es imposible. Cambra de la tafa, esto es vidrio, súper opulento, súper elegante, es como si fuera un vasito de coñac o whisky. Se cierra fácilmente, es pesadito, no lo agarren por aquí porque se les puede caer, es maravilloso. Bueno, este packaging estoy enamorada. Pero hablemos del juguito que tiene este precioso perfume, que para mí es el rey de reyes. Este perfume es un dulce, ámbar, cálido especiado, canela, amaderado, fresco especiado, afrutado. Hasta que huele, inunda todo el lugar cada vez que lo esprayeo. Este perfume salió en el 2022 y fue el ganador de todos los perfumes árabes de ese año. Fue un bombazo, un boom, porque todo mundo lo quiso, lo quiere y lo querrá. Trae canela, nuez moscada, bergamota, dátiles, praliné, nardos, vainilla, abatonca, amberwood, benjuí, mirra, entre otras cosas, un poquito de sándalo, para que lo haga más cremoso. No dice que tiene las notas coñac, pero yo le siento un toquecito ahí borrachito de coñac, delicioso. Ay no, señores, este perfume, si no lo tienes, de verdad, ¿qué estás esperando? Aunque no te gusten estas notas, este es un perfume que difícilmente creo que no le guste a ningún hombre o alguna mujer. Porque este perfume es unisex, es perfectamente para un hombre que lo hace precioso. Yo creo que esa masculinidad de este perfume, ese coñac, esa canela, maderado, perfecto para un hombre. Y también para una mujer, con esa canela, esos dátiles, esa vainilla y el planelé, se me hace perfecto para hombre o mujer. Cualquiera de verdad, este precioso perfume es el ideal para tenerlo en tu colección, por la botellita, por el jugo y por todo este. Para mí, en conjunto con todas estas preciosas notas que son muy preferidas mías, a mí me huele mucho como a un pie de manzana recién horneado, espolvoreado con canela y con muchos dátiles. Un poquito polvocito, no atalcado, polvocito al final, quizá por esa nuez moscada que trae por ahí este perfume. Y mucha vainilla, este perfume es dulce, este perfume es atrayente, adictivo, irresistible, sexy, sensual, es un imán de halagos, unisex como les venía diciendo. Es una perfecta mezcla entre, no sé, sentirte confortable, sentirte abrazada, sentirse sensual y a la vez a gusto contigo mismo por estarte oliendo esas ráfagas de perfume que te vienen porque este es súper potente. Este perfume dura 12 horas en piel, días en ropa y proyecta muchísimo. Este perfume te lo van a halagar sí o sí, con este perfume a mí me han parado para preguntarme qué traigo puesto porque les encanta. Los hombres literalmente me han dicho, oye, disculpa, ¿qué perfume tienes? Porque me encantaría regalarle este perfume a mi novia. Y las mujeres lo quieren para ella o para sus novios porque es un perfume muy atrayente, sensual, elegante, dulce, irresistible. Este perfume lo tiene absolutamente todo, amigos. Este perfume, perdón, es un 10 de 10. Es una mezcla perfecta para invierno, para navidad, para días lluviosos, para otoño, invierno. Claro que si te gusta para todo el año y lo aguantas en verano porque si está fuertecito y dulce, pues no importa. Este perfume es perfecto, especial, maravilloso, rey de reyes como siempre he dicho. Y bueno, ahora afortunadamente ya no está tan elevado su precio porque antes nos peleábamos por este perfume, por tenerlo. Porque había lista de espera para poder comprar esta maravilla. Todo el mundo lo quería y los precios estaban por el cielo. Afortunadamente ahora ya está más moderado el precio. Ya lo podemos encontrar fácilmente en la mayoría de las tiendas online, eBay, Amazon. Y bueno, si no lo tienes de verdad, cómpralo. Este perfume es una joya. Es una joya perfumística que no te puede faltar de verdad en tu colección. Y te vas a enamorar. Te vas a enamorar porque es precioso, es económico, es elegante. Su packaging es 10 días. Yo no le puedo pedir más a la vida con este perfume. Y bueno amigos, esta fue mi reseña de este precioso perfume que para mí va a ser muy difícil que alguien o algún otro perfume árabe lo destrone. Porque para superar esto, ojalá y sí, porque nos encanta descubrir perfumes maravillosos, sobre todo los árabes, que nos están sorprendiendo cada día más y más. Pero sería muy difícil que alguien destronara este perfume en toda su esencia, toda su calidad, packaging. Y todo pues esperemos, ¿verdad? Este perfume es para Navidad. Y este perfume pienso yo que es el que voy a usar para Navidad. Porque me siento muy contenta de tenerlo. Y siempre va a estar en mi colección. Si o si, se me acaba, lo vuelvo a comprar. Si me acaba, lo vuelvo a comprar. Espero que jamás lo quiten del mercado. Y bueno, este ha sido mi video. Espero les haya gustado. Y corran a comprarlo porque es delicioso. Les mando muchos besitos y nos vemos en el próximo. Hasta luego.